Yo creo que se ve las cataratas acá atrás. No, tienes un fondo fijo. Es bueno, las cataratas, las cataratas fijas. ¿Por qué tienes la catarata si la catarata no queda en Formosa? ¿Qué, la catarata de la una boca? Me gusta la catarata, o el bañado. Un tuyuyú cuartelero, así de... ¿Eh? Hablaba a nosotros, abrazado. Un tuyuyú. Un tuyuyú cuartelero. ¿Qué es un tuyuyú? La garza esa que tiene el buche negro, con rojo. ¿Y para qué quieres sacar una foto de un tuyuyú? Porque es autóctono, es de Formosa, del baño a la estrella. ¿Acá hay? No, hay en Nueva York, sí, boludo. Parece un programa de... ¿Cómo se llama? National Geographic. Un National Geographic. Tincho, bienvenido a Irú TV y al Formoseñómetro 5G. Gracias. ¿Con qué palabra guaraní se definiría Tincho Ramírez? Ay, hay muchas, che. Taurongo. Una. Cagure. Cagure sería otra. No queda otra. ¿Cuál es la puteada Formoseña particular que tiene Tincho cuando se pone de caure? Eh, no, tengo muchas. Y por lo general no se me entiende nada, tampoco cuando me pongo un pedo. Puteo, pero no se me entiende, así que tengo varias facetas del pedo. Ya que viene, me saluda puta madre. Se había acá. ¿Entendés? Ah, Argel encima. Sí, no, no, Argel, olvídate, Argel. ¿Qué es lo más embore que tiene Formosa? Que no se puede disfrutar en la costanera. Llevar un asillo, llevar un par de cervezas, sentarte en la costanera, mirar el río, a la tardecita, andar sin remera. Cercito, descalzo, que no te miren. Con cara de malo, digamos. Por ahí también está bueno, por ahí se mantiene linda. Se cuida un poco. Se mantiene linda, si no sabés, sería verme a mí sin remera, un asco que la gente lleva a su criatura, ¿viste? Papá, mirá el gordo, mirá el gordo, el gordo. Si Formosa no se llamara Formosa, ¿qué nombre le pondrías a Formosa? El Imperio Verde. Siempre fue esa. Hasta la cerveza nosotros no queríamos poner el Imperio Verde. Salís y tenés lugares, espacios verdes, grandes, donde podés disfrutar hoy en día todavía, que haciendo dos, tres cuadras. Un esporteño, por ejemplo, lo tienen que hacer, hasta entre ríos se tienen que ir para tener... Un poco de naturaleza. Sí, para pescar, para hacer lo que sea. Para aunque sea meter las patas en el agua, tienen que hacer kilómetros. Qué profundo. ¿Qué significa la palabra enderazore? Es una expresión más que nada, es como decir, pasa una mina fea, enderaza. Está caliente la comida, enderaza. ¿Una sensación de sorpresa o...? No, pero si veo a una chica linda, es anderazore. Tiene para todos, sí, es como sorpresa. ¿Un lugar en Formosa para concretar? Según lo que me contaron, ¿no? Depende de los gustos, Formosa debe tener... ¿Los gustos de Tincho Ramírez? No, 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 en mi casa. Tengo un amigo, por ejemplo, que le gustan los lugares prohibidos. Tiene ese asesino serial guardado y le gustan todas esas cosas. ¿Qué sería un lugar prohibido para ese amigo innombrable? Innombrable, no, sería, no sé, qué sé yo, adentro del auto, en la costa negra, estacionado. En un ascensor, en una terraza. ¿En un ascensor? Se mueve mucho, me dijeron. Es que, bueno, la gente de tu oportunidad se mueve mucho. Es medio complicado concretar en un ascensor porque como que va, sube y baja mucha gente. Y parece que depende la hora. Si no hay un momento, tipo 11, cuando no baja nadie, 12, cuando ya están durmiendo en el coso, subí, bajá, subí, bajá y... Apretar el botón rápido. No vamos a cortar esa parte. No, no se corta, ya queda. En la jerga barrial, ¿cómo se le dice a ese formoseño, formoseña o formoseñe que fue brutalmente engañado? Híjole. Ay, esa palabra engañado me duele. Guampa seca, jamás. Eh, guampa seca. Sí, guampa seca. Y todos se dan vueltas para ver. Una comida que no te guste de formosa. Que no me guste, no, a mí me gusta todo de formosa. Aparte, más que traemos la parte de Paraguay, me gusta todo. No hay absolutamente nada. Todo. Cocino de todo y como de todo. Aparte, por ahí solemos ir a cazar y eso, y también traemos animales silestres, comemos de todo. Todo. Tenemos comida de todo. Bueno. De todo. Bueno, Casa de Tejas está mirando esto. Bueno, pero en su momento, cuando no había veda, y traí las medidas reglamentarias. ¿Cuál es el chamullo formoseño más berreta? Vamos a tomar un tereré. Pero nosotros antes de tomar un tereré y a la casa era. Pero ahora ya todo el mundo sabe que no vas a tomar un tereré. Si no fueras Tincho Ramírez, ¿le harías el amor a Tincho Ramírez? Sí. ¿Qué seguridad? Sí, sí, olvidate. Me parece un chico lindo, la verdad que... ¿Vos? No, 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 nada. Tincho, muchísimas gracias por haber pasado por el formoseñómetro, obviamente. Gracias por invitarme. Y todos invitados a la inauguración de Cervecería Taita. Exactamente. Así que... Ah, una pinta de regalo. No, 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 no ¡Gracias!